A ver tu cara de emoción. Muy buenos días, no sé qué hora son en México porque no sé qué hora son aquí, pero estamos en la Plaza del Duomo, Plaza del Duomo en Florencia, Italia. Ay, no saben, miren, tengo erizada la piel porque veníamos así caminando y otra, o sea, primero así te topas con este edificio espectacular. Y luego nos damos cuenta que hay una manifestación de Gaza y Palestina y Cuba y todo, y traemos un susto porque están a favor de la guerra e insultando a Trump y todo. Entonces, venemos así de córrele porque no vaya a haber una situación, hay policías, viene la gente, miren, hay el ejército, está cañón, pero no esperaba yo ver algo así. Sí, saludos a todos. Vean esto, por favor. No, 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 tengo, estoy así como que quiero llorar, quiero llorar. No se ve en el video la dimensión de belleza que uno puede ver aquí en vivo. Miren, y nos vamos a quitar un poquito de aquí porque ahí vienen y escuchen la música, da miedo, de verdad, sí da miedo. Ya la Mon ya se echó a correr y me dijo, vámonos de aquí porque todo puede pasar. Yo trato de ser un poquito más positiva y le dije, pues si hay que correr no voy a poder porque traigo un dolor de piernas. No billetería, no ticket office. Ah, no, pero es que aquí se cobra, así que no sé dónde está Mon, porque no tenemos billete, así que habría que ver cuánto cuesta. Todo está vendido. Todos traen su, pero vean, todos traen su boletito y nada más pasa así lo... Pero pues como nosotros no sabíamos de estas atracciones, pues ahorita vamos a preguntar a ver cuánto cuesta, si podemos entrar, si se permite. Oye, ya viste y no sé dónde se venden los boletos, ni cuánto cuestan. Nada más llegas y te registras. Seguramente, o habrá una oficina de billetes o algo así. Perdón, si no los puedo ver. Oye, Joe, no digas eso. ¿Por dónde es? Estamos en la Plaza del Duomo en Florencia, Italia. Y estoy en shock, quiero entrar a esa iglesia. Y vamos a hacer fila, a ver si se puede o... Pero miren, ahí viene ya la policía. Híjole, creo que vienen para acá, Emon. Bueno, sí. Déjenme ver si podemos entrar y hago nuevamente transmisión. Vamos a comer algo, porque no hemos comido nada desde las 7 de la mañana. Y para ver si podemos entrar, si cobran, en dónde comprar los boletos, ¿sale? Pero no quería dejar pasar esto. Además, por si hay un bombazo, pues que sepan que transmití en exclusiva desde efectos sin causa. No es cierto, es broma. Dios con nosotros, ¿verdad? Este, o las... o todo lo que... o sea, ser positivos. Pues los voy a dejar y nos vemos en un ratito si logramos entrar, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño. Miren. Ay, no, sí da miedo, sí da miedo. ¿Dónde está, Mon? Esta ya se fue porque se muere del susto, ¿eh? Ahora ya no sé dónde está. Y ella trae mi bolsa. Ah, ya. Ahí estamos. No, pero cuando empezamos a escuchar, arriba Gaza, Palestina, y morirá Trump, dije, ay, no, 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 sí, córrele, córrele, bye, bye. Bueno, los dejo con esta vista, o sea, esta, y nos vemos en un ratito, ¿sale? Les mando besitos, los quiero, bye, bye, mua. Pero hay pa' que ver. Qué miedo, bye.